Por una llamada realizada a la central de Serenazgo, donde se da cuenta que por la avenida Forestales, cuadra 1, se encontraba un joven desorientado, tocando las puertas de los vecinos. Agentes de Serenazgo se constituyeron al lugar, hallando al joven en mención, que se identificó como John Galvez, de 19 años de edad, y durante una breve entrevista sostuvo que habría abordado un taxi por el distrito del Tambo. Luego de salir de una reunión social para dirigirse a su domicilio. Ya normal, yo dije, ya normal, me van a dejar en Chilpa, en Cotocote, me dijeron, me van a ir por allá, a mi cuadro y todo. Y resulta que me trajeron acá y me dijeron, dame tu contraseña de tu banca móvil, me dijeron. Me botaron allá, ¿te han citado vos? Mi celular, todo. Todo, todo. Un bratero. Y ya normal le pidió ayuda, o sea, llámale al policial, le dije a la señora. ¿Por qué ha tomado el policial y me va a estar? No, 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 yo me fui escapándome, diciendo que mis amigos iban a escaparse también. Ya dije, ya me van a llevar. En el trayecto, por la parte de atrás, un varón le sujeta por el cuello, amenazándolo de muerte y pidiéndole sus pertenencias. Minutos después le sustraen el equipo celular, así como tarjetas de crédito, el cual según narra el agraviado, le pedían la clave. Tiempo después, y tras recuperar un poco la conciencia, este joven empezó a tocar las puertas de las viviendas solicitando la ayuda. Él fue dejado por la urbanización La Ribera, esto por la junta vecinal de Cajas Chico. Tomé un taxi en el tambo, en Plaza Bia Casi, del tambo, y me trajeron acá, y no sabía cómo encontrar, y toqué la puerta de los vecinos de acá. Y más gracias por ser el asco, encontré mi tarjeta de crédito, pero menos mi celular porque se llevaron para robarme, ¿no? Gracias muy bien por llegar a tiempo. ¿Y usted en qué lugar vive? En Chilca, Juan Cayo. Se presta el auxilio al agraviado ubicando alguna de sus pertenencias en un pasaje oscuro, por inmediaciones donde fue encontrado. Él fue derivado hacia su domicilio por el distrito de Chilca en el pasaje Victoria, haciéndole presente sobre lo ocurrido a su señora madre, de nombre María. El cantón de la ribera, de la ribera, de la ribera, de la ribera, entonces, gracias a Dios, no se puede importar a la ribera. Porque muchas veces los riberares como que quieren robar, si no tienen plata, se forjan, se se marchan. ¿Y qué es el martirante? Este, había tocado una puerta, y en la ribera, sí se acuerdan a mí, pero es como hay que explicarlo. Se tocó a la puerta de una vecina expediente por ahí. Entonces, a mi centro le llaman, y a mi centro le llaman, y a mi centro le llaman. Entonces, hemos buscado sus tarjetas, los que me están en un papel de caicina oscuro, ¿verdad? Ahí hemos encontrado todos los tarjetas que están en el centro de conducir, y ven ahí. ¿Cómo está ahí? ¿Su tarjeta? ¿Tarjeta? ¿Tarjeta? No, creo. Las han llevado, me han pedido mi cantidad. Escúchame, si tiene su tarjeta, la tenemos ahorita bloqueando. ¿Sí, no? No, todos se llevan. Todos se llevan. ¿Ese sí es el que me tengo? No, 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 no. ¿Y ahí es el que me tengo? Claro, porque si él ponía resistencia, no me mataron. No, claro, te mataron.